¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Haz que lloren! ¡Necesito cazadores como tú en las filas de los Redjacks! ¡Vais en primer lugar! ¡Ah! Estoy impaciente por ver qué harás con eso. ¡Bájate ahora! ¡Los estás asustando! ¡Nunca más van a querer jugar contigo! ¡Vamos! 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 Sí, has declarado la guerra. No, 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 no. ¡Fenomenal! Quedan 3 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!